¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Remusiche Extraction en el canal Y en este vídeo, amigos y amigas, os traigo Información bastante, bastante fresca De futuros eventos que van a llegar al juego de manera oficial Como digo, esto realmente son filtraciones Esto no tiene nada de oficial Pero sí que es cierto que la persona en concreto Que sube este tipo de filtraciones Pues ya ha acertado en muchas de ellas Así que realmente es bastante de fiar En este vídeo, amigos y amigas, como bien he dicho Voy a comentaros futuros eventos que van a llegar al juego De manera oficial próximamente Ya sabéis que cada 7 días En este caso ponen un nuevo evento Ponen un nuevo modo para jugar durante 7 días ¿Vale? Para todo el mundo Que la verdad que pintan bastante, bastante bien Que de momento los que han puesto están bastante, bastante guapos Y en este vídeo os voy a enseñar Dos de ellos que de momento no han salido Pero saldrán en un futuro A día de hoy tenemos disponible este que estáis viendo En pantalla La verdad que por lo que he visto en vídeos No he tenido todavía el tiempo para probarlo Está bastante, bastante guapo Dejadme abajo en los comentarios Si lo habéis jugado a vosotros ¿Qué os parece y tal? Pero la verdad que pinta bastante, bastante bien Tengo que probarlo y traerlo al canal Pero está bastante, bastante guapo Pero a lo que vengo a enseñaros Es en este caso Este evento de aquí Y este evento de aquí Que la verdad que pintan bastante, bastante bien En concreto este Parece como una niebla morada En este caso Que sinceramente pues bueno Nos va a quitar muchísima visión Y yo creo que esto va a ser pues realmente El enfoque de este evento ¿No? Va a ser como una niebla Que nos va a tapar muchísimo la visión Nos va a ocultar muchísimo a los arqueas Nos va a costar muchísimo A hacer los objetivos y tal Y sinceramente yo creo que es lo guapo de todo esto ¿No? Que tengan un punto de dificultad Todos estos eventos que estamos teniendo a día de hoy En Reposite Extraction Están a dificultad máxima Pero por ejemplo este Que me acabo de dar cuenta Está a dificultad 2 Imagínate como tiene que ser difícil Una cosa que sinceramente me gustaría Es que pudieses cambiar la dificultad De estos eventos la verdad Y que también por supuesto lo pudieses jugar solo Pero bueno Una cosa que como digo Me he fijado ahora mismo comentando esto Es que este evento está a dificultad 2 Y a día de hoy Todos los eventos como este Y como este de aquí Todos los eventos que hemos tenido en el juego Están a la máxima dificultad No se pueden cambiar Y por supuesto Tienes que jugar con gente Para poder jugarlos ¿No? Este también es nuevo Este a día de hoy no está Y veremos a ver que son ¿No? Como Como lo enfocan La verdad que parece Que es en este caso Como un modo horda Por lo que estoy viendo aquí Por la pantalla y todo esto Por todos los arqueas que hay arrollador De estos 3 personajes de Royale La verdad que molaría mucho Yo sinceramente sigo esperando Un modo horda permanente Dentro del juego Me encantaría la verdad Poder llegar Como en los zombies Del Black Ops 3 Llegar yo que sé A la ronda 15 Llegar a la ronda 20 A la ronda 60 A la ronda 70 Sería una completa locura Y que en cada ronda Se vaya complicando Un poco más la cosa Y que vayan viniendo Más arqueas Eso la verdad Que estaría súper guapo Y veremos a ver Si en un minuto En un minuto Yo yo En algún momento Lo acaban metiendo Dentro del juego La verdad que molaría bastante Así que simplemente esto Chavales Dejarme abajo en los comentarios Que os ha parecido este evento Si lo habéis probado ya Y estos dos En este caso Que estoy enseñando aquí Serían nuevos eventos Que van a llegar próximamente A Rebossage Extraction Así que bueno Veremos a ver cómo son La verdad que este Pues parece como un modo horda Molaría muchísimo Por todos los arqueas Que hay alrededor Y este de aquí Pues parece pues eso La típica niebla esta Que por cierto Tenemos a día de hoy Una mutación parasitaria Que es la niebla La niebla esta Que es súper roja Que literalmente pues Te quita un poco de visión Más que nada Tampoco es nada del otro mundo Pero sí que es cierto Que molesta un poco Pues imagínate Llevarlo a otro nivel Que moleste aún más Sin trance Sin trance Tengo bastante más hype Por este evento de aquí Que por este de aquí Aunque este sí que es cierto Que por la imagen Pinta bastante bastante bien La verdad Así que bueno Veremos a ver Qué acaba siendo Ya sabéis que como digo Cada 7 días Bueno se van reemplazando Estos eventos Así que próximamente Lo acabaremos teniendo Así que nada gente Un placer como siempre Espero que os haya molado el vídeo Vídeo cortito Simplemente para enseñar Esta filtración Bastante bastante guapa Así que nada Espero que os haya molado Dejar un like Una aseguración Si te mola El contenido de Rainbow Six Extraction En el canal Y activa la campanita Pues para que te llegue La notificación De todo este tipo de vídeos Así que nada gente Un placer como siempre Y nos vemos en el próximo Chao Chao Chau Chau Gracias por ver el video.